Hola, soy Aline Lozano y pues es el segundo año que vengo a la Semana del Emprendedor y mejoro muchísimo. Tiene mayor organización, está dividido de manera muy adecuada. Me gustó que hay muchas más empresas y bueno, ya sé, realmente te explican, son más accesibles. Digo que está bien y que mejoren mejor. Bueno, que mejoren cada vez. Comentario final. Pues que sigan mejorando. Muchas gracias.